Se acabó en mí todo poder humano, sólo me sostiene Cristo con su mano. Quité del mundo todas mis esperanzas, diciendo a mi alma, sólo en Dios descansas. It is finished in me all human power, only keeps me Christ with His hand. I removed from the world all my hopes, saying to my soul, rest only in God. Cuando toda fuerza humana termina, ya sólo es Cristo el que determina. Y si ya sólo el Señor decide, todo su bien en tu alma coincide. When all human strength is finished, then only Christ decides. And if only Christ the Lord decides, all His goodness comes to your soul. ¿Qué decir a Cristo que Él no sepa? No hay grandeza que en su mano no quepa. Dios Santo, da a mi vida tu forma. Mi alma completamente reforma. What to say, what can we say to Christ that He does not know already? There is no greatness which does not fit in His hand. Holy God, give to my life, my soul completely reform. Ya, mi espíritu está muy cansado de vivir tanto tiempo equivocado en el Espíritu de Dios. No te equivocas y su grandeza con tu mano tocas. En el Espíritu de Dios, no te equivocas y su grandeza con tu mano. Quedé muy sorprendido, quise explicar a Cristo a quien ya lo había entendido. Hablé a una mujer que parece ignorante, pero sabe más que el mejor estudiante. Dijo que uno debe a Dios entregarse. Completamente y no engañarse, no puedes a Dios con pedazos servir. Solo de él debe ser, solo de él debe ser, solo de él debe ser, to vivir. She said that we are to give ourselves completely to God, completely and not to fool around. You cannot serve God if you just give him pieces of you. Only in him must be all your living, like a child who looks at his toys. Como un niño que mira sus juguetes, todo es bello si en ello a Cristo metes. Si a Dios con tus cosas envuelves, todo es bello si en ello a Dios con tus cosas envuelves. Todo es bien cuando vas y vuelves. Todo es bien cuando vas y vuelves. Heavenly Father, I pray for my listeners. May we always wrap, cover us with a blanket. All that we do with Jesus Christ, with you God of heaven and earth, with your Holy Spirit, with your Word. And as we do this, certainly your blessing will be on us, because you, God Almighty, are delighted. When we give our all to you, every tiny little thing from us, we give it to you, in the name of Jesus Christ. So you bless it all the time. And we are happy, and you are happy. Amen. We are happy. Let's go. Instead. From the Father.